buenisima que tal y como estan todos los hueones bienvenidos a pues ciudad de guatemala capital estamos en guatemala chicos cumpliendo un poco pues mi sueño de conocer el mundo y a la vez traerle contenido de smr para ustedes estoy trabajando en un blog que pues va a salir más adelante pero lo que se puede filmar rápido que es comida típica y eso es exactamente lo que les voy a estar mostrando en este vídeo algún pues guatemalteco creo que se llama chuchitas no comprada y pues en el mercado central hoy día en zona 1 creo zona 4 no sé esto es pues un tamal no me acuerdo que me dijeron la verdad lo que si le tengo ganas y voy a porque tengo sed y vamos a probar inmediatamente esta una tiki de piña es que empecemos el asmr no te puedo creer que estoy viajando por el mundo trayendo contenido para ustedes guachos a tu salud que bebidas son de piña esta muy rica si 10 de 10 empecemos con estas como se llaman rancheritas hermanos donde ranchitas perdón de nacho con guacamole ojito a lo que vas a ver toma mira todo ese nacho me disculpo perro externo nada que hacer tampoco te es tan terrible brotar 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 Son de queso Y se ven así No me molesta Está muy rico Te interrumpo esta parte del video de ASMR Pues para nuestro patrocinador Si te interesan los tenis Si no, pues puedes seguir adelante Recomendadísima esta tienda de StockXBest Donde puedes conseguir los siguientes tenis Pues unas clásicas Nike Air Jordan Chicago Te gustan las Babe Tienen Babe también Babe esta Estas y entre muchas más Pues Travis Scott Unas Black Cat Jordan 4 Te gustan los Simpsons Bart Simpson tiene su propio tenis también Y las que van con todo Pues unas Nike Panda Dunk De estar interesado Pues toda su información está aquí abajo En la descripción De este video Recuerda StockXBest Muchas gracias por patrocinar esta parte del video Ahora sigue mimiendo con el ASMR Y ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ahora vamos con esto, me dijeron que era dulce, a ver Así se ve, eso vamos a comer chicos, perdón no tengo pues plato nada, me preparé, supongo que esto se mastica cierto, me dijeron que era dulce Está hecho con amor porque está muy rico Lo voy a comer entero Chuchín, ¿no? No sé, déjame ver los comentarios Buenísimo Es como un tamal, por lo que tengo entendido un tamal dulce Y pues este es el salado y tiene pollo me dijeron Vamos a ver que onda Ahí está, se ve que no, ¿por qué me enfoca a mí? En fin No me disculpas, yo sé que a lo mejor se come con pues tenedor y eso Es como un tamal Ahí se mira lo rico papá, oye, cinco que sale cada uno, ¿eh? Que es como un poquito más de medio dólar a prox Muy bien en ese precio Este es el canal Y ya está, se ve que se ve que se ve que se ve que es el canal Oh Este es el setup Estamos en una habitación de hospedaje hotel Airbnb de hecho Así que pues Este video es para cariñosamente Para toda la comunidad Pero para la gente de Guatemala A todos ustedes Muchas gracias por apoyar el contenido De cualquier forma Que lo estén haciendo De lo profundo de mi corazón Gracias por permitirme viajar Y pues traerle Para que conozcan comidas típicas En ASMR de otros países El Javi se despide Bye bye, hasta otro video